Buenas chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy como os prometí hace ya unos días os voy a explicar cómo conseguir el gatito nocturno sin recargar ningún diamante Así que estar muy atentos al vídeo porque ahora mismo comenzamos Vale chicos ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire y como os he dicho os voy a explicar cómo conseguir el gatito nocturno Sin recargar ningún diamante vale esta pedazo de skin que está la verdad guapísima a mí me encanta esta skin del gatito Miradla está muy muy guapa la tenemos también por aquí es una pasada esta skin y no sé a vosotros pero a mí me gusta muchísimo Pues chicos la voy a comprar que yo no la tengo vale la compramos ahora sin descuento ni una venga ahí a pelo la compramos Mirad chicas lo tenemos aquí vale aquí tenemos la skin del gatito nocturno y ahora chicos os voy a explicar cómo conseguirla Vosotros sin meter ningún diamante pues atentos chicos voy a estar regalando tres skins de gatito nocturno vale pero solo a la gente que ponga Gatito en los comentarios también chicos vais a tener que estar suscritos al canal seguirme en instagram y suscribiros a mi canal secundario Sachi papa games si hacéis todo esto podréis conseguir una skin del gatito nocturno y chicos los ganadores de este sorteo los daré en dos días y una cosa muy Lo importante que tenéis que saber de este sorteo es que por cada mil likes que consiga el vídeo voy a regalar un gatito nocturno más Por ejemplo estoy regalando tres gatitos nocturnos y el vídeo consigue mil likes voy a regalar cuatro si consigue dos mil pues regalaré cinco Y así hasta un número bastante grande si consigue diez mil pues tendré que regalar trece vale así es por cada likes por cada mil likes que consiga Voy a regalar un gatito nocturno más así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que dejéis un pedazo de like para conseguir más gatitos nocturnos Y que activéis la campanita para más noticias y novedades nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego